Hola, yo soy Eric Rubín e interpreto a John Dory. Y bueno, yo describo a mi personaje como impulsivo, regañón. Podría parecerlo, pero en verdad él está tratando de cuidar a sus hermanos. Es el hermano más grande y siente la responsabilidad de sacarlos adelante. Yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar con una de las mejores directoras que tenemos en la industria del doblaje. Y una película muy especial, que además me toma a mí en un momento de más experiencia con el doblaje y el cual me da la oportunidad de disfrutarlo mucho porque tengo la oportunidad de trabajar también con otros compañeros que son como mi familia. Pues jugar a ser el personaje, meterme en los zapatos de él, regañarlos, hacer bromas, que no tienen chiste, cantar. La verdad es que ha sido un proceso en el cual me ha nutrido y me ha divertido, me ha alegrado el corazón. Bueno, yo creo que los grandes proyectos se deben a un gran todo, un gran trabajo en equipo y en este caso sí creo que es la mejor película hasta ahora. Creo que tiene una mejor historia, tienen mejores canciones y eso que soy muy fan de las pasadas, y tienen un mejor actor que soy yo.